Nos obligaron a marcharnos y ahora nos quieren quitar la voz. Tú que estás en Asturias y puedes, vota por mí. Por un futuro en el que ejercer mi profesión y vivir en la tierrina no sea incompatible. Tú que puedes, vota por mí. En Asturias, Podemos. Por un Asturias justa y solidaria, en la que emigrar sea una opción, nunca una obligación. En Asturias, vota Podemos. Irse de Asturias no puede ser una obligación. Podemos lo tiene claro. Así que ya sabes, vota por la vuelta. Me gustaría animarte y pedirte que el próximo 24 de mayo votes por ese cambio que tanto necesitaba en Asturias. Nos echaron porque sobrábamos, pero tu voto puede llevarme de vuelta a casa, a las Asturias que todos soñamos y anhelamos. Tú que puedes, si estás allí, vota por mí. Vota Podemos. Vota por el cambio. Nos echaron y no quieren que volvamos, pero el voto de Podemos es el voto de la vuelta a casa. Tú que puedes, vota por mí. Porque quiero que mis hijos vuelvan, voto por ellos. Porque quiero envejecer rodeado de los míos. Porque no quiero volver a vivir en mi familia el drama de la emigración, por eso voto Podemos. Nunca un gesto tan pequeño pudo impulsar un cambio tan grande. Vota el 24 de mayo. Contigo Podemos.